¡Gol! 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 Música De un semental 109, del 17 el registro De un vientre 97, de Fulton Ranch el fierrito De Tampindash y Yesperry, de las pezuñas al pico Moro Prieto, el cheque en blanco, de los gringos el refrán De los dueños constatándolo, los años bastan de edad De Chihuahua hasta los cuatro, el más veloz ejemplar Futuritino sañero, ganó el último del año Campeón, el mejor del norte A los tres com... 9, 4 No se creas ya, ya los tumbamos Fuerturitino sañero en costat de segundos Y se vieron Ese es el partido Vamos el partido Vamos el partido Vamos el partido Es el chamán de la torre Es la esperanza a su establo De los corridos de mi compa, Beto Corral Yo y Miguel, Pejo Maturiti y la viquina Millonario en satemón Mexicanos y con visa Buscando consagración Calculando siete cifras El chaval se apareció Allá en su hit inaural En rienda estroso al contrario En dura semifinal En el brinco hacia un extraño En la tabla fue a alcanzar En el cabro estafajearlos El superman, el dragón La estrella representaba El conjuro, el hechicero Y el chamán a la esperanza Cinco en su mero apogeo Clones con cascos y alas En la pista los aviones En línea México entero Encendieron los motores En la final se vinieron Agustín Silva en controles El chamán rey del satemón Yo, por favor, esto no lo he en animado Conocen, el cual se la venga